Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga más, porque el Señor estaba deseosa de tomar esta cuarta y lo ganó para quitarme esto. Aleluya, gloria en el nombre del Señor, cada vez, santo de gozo de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga más, gloria a Dios, aleluya, estoy contenta, gloria a Dios. Es un privilegio para mí, gloria al Señor, en esta noche estar aquí, gloria a Dios, y exponer el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya, poderoso Jesús. Les felicito, gloria a Dios, felicito al pastor, gloria al Señor, aleluya, nuestro presidente. Gloria a Dios, a cada hermano de esta congregación, gloria a Dios, que ha perseverado, gloria a Jesús. Sabemos que en altas y bajas, gloria a Dios, han permanecido. Sabemos que no ha sido fácil, gloria a Dios, pero el Señor siempre está con nosotros, nunca nos abandona. Gloria a Dios, aleluya. Ven, mi respeto para los pastores en el altar, gloria a Dios. Los pastores que tomaron la parte, gloria a Dios, de esta hermana, copastora, gloria a Dios, ángela, nuestra hermana, Michelle. Gloria a Dios, aleluya. Ya han traído la palabra. Gloria a Dios. Ya han predicado, gloria al Señor, aleluya. Si yo no pudiese perdicarme en esta hora, ya el Señor ha hablado a nuestra vida, gloria a Dios. Ven, poderoso Jesús, aleluya. Pero estamos contentos y estamos regocijados, gloria a Dios, porque la victoria suya es la victoria nuestra también. Gloria a Dios, poderoso Jesús, aleluya. En esta noche, gloria a Dios, aprovechando que están en pie, gloria a Jesús, quiero leer la palabra del Señor en el libro de Ajeo, capítulo 2, versículo 9, gloria a Dios, el tema que han escogido, gloria a Dios, en esta noche. Ajeo 2, 9, cuando todos tengan maléficas, con un amén. Gloria al Señor, aleluya. Te adoramos, Dios. Adoramos al Señor, nuestro Dios, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Jesús, aleluya. Grande Dios, digno de su premalabanza, aleluya. Poderoso Jesús, te adoramos, Señor. Gloria al que vive, aleluya. Poderoso Dios, te adoramos, Señor. Mientras busca gloria a Jesús, en el hermano pastor, gloria a Dios, domingo, en el hermano pastor, aleluya, que mire mi corazón en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gloria, gloria, gloria a Jesús, aleluya. La palabra del Señor es así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Gloria al Señor, poderoso eres Dios, aleluya. Santo, santo eres, aleluya, gloria a Dios. Diecinueve años, gloria a Dios, no se dice en fácil. Amén, gloria al Señor, aleluya. Yo estoy segura, gloria a Dios, que han pasado situaciones fuertes, han pasado situaciones que no han de olvidar, gloria a Dios, porque tal vez han traído tristeza, o porque tal vez, gloria a Dios, aleluya, han traído alegría, gloria a Dios. Las alegrías no son finas, las tristezas tampoco, gloria al Señor, aleluya, poderoso Dios. Pero qué bueno es cuando podemos confiar en el Señor, gloria a Dios. Les prometo, gloria a Dios, aleluya, que este mensaje será el cuento. Gloria a Jesús, aleluya, amén, para que lo podamos invitar. Estaré traído un mensaje, va a ver el tema, reconstruyendo las ruinas, reconstruyendo las ruinas, gloria a Dios, aleluya, poderoso Jesús. Vamos a hablar, gloria a Dios, aleluya, mencionar a Sorobabel, gloria a Dios, que significa semilla de Babilonia, gloria al Señor, alabanza. Ajenos, gloria a Dios, este profeta, que significa fiesta solemne, gloria al Señor, aleluya. Oren, que significa monte de Dios, gloria a Jesús. Sorobabel era descendiente del rey David, fue gobernador de Jerusalén después del exilio. Alabado Dios, aleluya. Josué fue el instrumento que Dios elige para realizar su plan de conquista de la tierra prometida. Gloria a Dios, alabanza. Un hombre de Dios, aleluya, que Dios eligió, gloria al Señor, aleluya, para hacer una conquista. Qué bueno es cuando Dios nos elige, gloria a Dios, para conquistar. Qué bueno es cuando Dios nos llama para conquistar, aleluya, gloria a Dios. Porque Dios ha depositado su confianza en nosotros para poder hacer esa conquista. Gloria a Dios, aleluya. Una casa artesonada. Una casa artesonada es una casa con techo, con decoración de madera. Que resuelve, aleluya, los problemas estructurales de los edificios. O sea, reforzada, reforzada. Algo bien hecho. Una casa bien hecha. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Tenemos un mensaje aquí en esta noche, gloria a Dios, aleluya. De cómo el pueblo de Dios había abandonado la obra que se le había dado. Gloria a Jesús, aleluya. Se le había encomendado, gloria a Dios, la obra, pero el pueblo la había abandonado. Gloria a Dios, aleluya. Llega el momento a nuestra vida, gloria a Dios, donde nosotros como pueblo de Dios nos cansamos, nos desanimamos y decidimos, en lugar de seguir luchando, en lugar de seguir corriendo, en lugar de buscar, gloria a Dios, el camino que conduce y a la meta, decidimos retroceder. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Y este pueblo, gloria a Dios, había abandonado la obra que tenían que hacer. Estaban cómodos. Gloria a Jesús, aleluya. Y el pofeta Ajeo fue escogido, gloria a Dios, para despertarlos de un sueño espiritual. Aleluya. Poderoso es el Señor. Despertarlos de un sueño espiritual. Muchos problemas se presentaron, como la posición a la reconstrucción del templo, aleluya. Poderoso Dios. Envidia, intereses personales y el desano. Bueno, gloria a Dios. El desánimo es una posición que llega a nuestra vida. Bendito Jesús, aleluya. Ahora bien. Todo comenzó en el año cuarto del rey Salomón. Este comenzó a reconstruir, a construir, perdón, el más hermoso de los templos. Dicen que era un templo magnífico, gloria a Dios, aleluya. Un templo hermoso, bendito Dios, alabanza. Y había paz. Y todos adoraban a un Dios en el pueblo de Israel. Bendito Jesús, aleluya. Cuando murió Salomón, todo cambió. Cuando murió Salomón, gloria a Dios, aleluya. Estos decidieron, gloria a Dios, y se trajo con dioses. El pueblo decidió apartarse del Dios verdadero y seguir a otros dioses, gloria a Jesús, aleluya. Y con esta actitud, ¿qué logró el pueblo? Bendito Dios, aleluya. Prácticamente echaron de aquel lugar la presencia de Dios. Echaron de sus vidas la presencia de Dios, aleluya. Lo echaron a un lado, lo abandonaron, gloria a Dios, porque lo cambiaron por otros dioses. Bendito Jesús, alabanza. Entonces, vienen a un poderoso, aleluya, y los humilla. Un poderoso Dios. Los humilla. Se destruye Jerusalén. El templo es destruido, gloria a Dios. Queda en ruinas. Y por 50 años, gloria al Señor, el pueblo entra en cautiverio. Esto nos hace a ellos pensar en querer volver a Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. Y recordaban el primer templo. Vive Dios. Y al volver a Jerusalén, ellos trataron de reconstruir. Comenzaron a echar los cimientos, gloria a Dios, aleluya. Pero viene la oposición. Vienen los samaritanos y se oponen, gloria a Dios, aleluya. Y los israelitas se desaniman. Gloria a Dios. Entonces, cuando viene la oposición, gloria a Dios, y les impiden, gloria a Dios, aleluya, el seguir construyendo este templo, gloria al Señor, alabanza. Comienzan entonces ellos a olvidarse, gloria a Dios, de aquel Dios. Y comienzan a olvidarse de la belleza de aquel templo, aleluya. Y comienzan a construir, a reconstruir, a remodelar, gloria a Dios, aleluya, sus casas, sus propias casas. Qué lindo, qué bueno, gloria a Dios, cuando podemos decorar nuestra casa, aleluya. Nos generamos, amén, gloria a Dios, buscamos las mejor decoraciones, nos vamos de tienda en tienda, buscamos las cortinas más hermosas, gloria a Dios, escogemos un color, aleluya, que nos agrade, gloria al Señor. Escogemos un color para una época de verano, escogemos un color para la época de Navidad, escogemos un color, gloria a Dios, aleluya, para la época de Thanksgiving, gloria a Dios, aleluya. Y estamos constantemente remodelando nuestras casas, nuestros hogares, gloria a Dios, aleluya. Pero se habían olvidado, gloria a Dios, de la casa de Jehová. Y catorce años después, entonces, el Señor levanta, gloria a Dios, aleluya, al profeta Ajeo, gloria a Dios, alabanza. Bendito Dios. Bendito Dios, levanta el profeta Ajeo, dice el versículo 1, yo leo del capítulo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josalán, sumo sacerdote, diciendo, gloria a Dios. Entonces, viene palabra para Salatiel, el gobernador, aleluya. Viene palabra para el pueblo, gloria a Dios, alabanza. Pero también viene palabra para el líder espiritual, gloria a Dios, aleluya. Para Josué, para el sacerdote, gloria a Dios, alabanza. Viene palabra para ellos, gloria a Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, gloria a Dios. Habla Jehová a su pueblo, gloria a Dios. La iglesia se ha olvidado, aleluya, que Jehová todavía sigue hablando al pueblo. Y nos vamos a buscar palabras en otros lugares donde no nos conviene estar. Y nos vamos a buscar profecías en otros lugares donde no nos conviene ir gloria a Dios, aleluya. Y nos olvidamos de que Jehová está en su santo templo, aleluya. Y que Jehová sigue hablando a la iglesia. Y que Jehová no se ha olvidado de la iglesia. Jehová no se ha olvidado de los surdos. Jehová no se ha olvidado de los creyentes. Jehová no se olvida de sus hijos. Jehová no se olvida de que un día usted estuvo de rodillas, clamando al Señor, aleluya, por un lugar para usted llegar a condenarse. Y rápidamente vino la palabra de Jehová y vino sobre usted esa palabra. Y usted pudo tomar una decisión de llegar hasta un lugar. Dirigido por Dios, por el Espíritu Santo, porque se lo pidió de rodillas. Pero no nos olvidemos que cuando necesitamos algo hay que quedar donde Dios. Y hay que hacerlo de rodillas. Hago un paréntesis. Yo soy de las que creo. Yo, Él soy yo, ¿verdad? Ustedes no tienen que ser más que yo. Dios trata conmigo de una manera y Dios está hablando de ustedes de otra. Pero yo soy de las que creo. Que cuando yo tengo que hablar con papá, yo me tengo que ir a la iglesia. Trabajando el target. Anuncio apagado. Aleluya. Me lastimé mi rodilla. Tuve diez años trabajando allí. Casi cojado. Y voy al médico a chequearme la rodilla, ¿verdad? Porque, bueno, Dios le ha dado la sabiduría a los médicos para que venguen con nosotros. Oye, adiós. Y el médico me dice, el médico me dice, usted no puede estar de rodillas. Usted tiene una rodilla, sí, usted tiene esta condición, usted tiene esta condición, usted tiene esta condición. Aleluya. Oye, pero ¿qué es que se ven? Se vengan los médicos y decirle a uno, usted tiene esto, usted tiene aquello, usted tiene el otro. Gloria a Dios. Es que el médico no sabe que hay un médico mejor de él que es al que yo le sirvo. Gloria a Dios. Aleluya. Decirle a un cristiano, tú no puedes tomar rodillas. Bendito sea el nombre del Señor. Decirle a mí que yo no me puedo tirar de fría. Hablar con papá. Gloria a Dios. Aleluya. Yo lo hago, yo me he tirado de rodillas, gloria a Dios, porque yo sé que estando tú ahí de rodillas, recibo la bendición del cielo. Aunque después me levanté con las piernas así, gloria a Dios, aleluya, pero me voy de rodillas y hablo con papá. Mira, hermano, y he recibido fuerza y he recibido poder, aleluya, gloria a Dios. He recibido revelación del cielo, aleluya, porque Dios lo hace cuando ve nuestro esfuerzo, gloria a Dios. Aleluya. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea realificada. Este pueblo dice, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted sabe lo que está pasando con este pueblo? Gloria a Dios, aleluya. Estaban inventando excusas. Estaban inventando excusas. Gloria a Dios, aleluya. Porque que mucho nos gusta, bendito sea el nombre del Señor, inventar excusas. Inventaron excusas porque no querían aceptar, gloria a Dios. Estaban inventando para no ocuparse de las cosas de Dios, de la obra de Dios, del trabajo del Señor. Porque ya estaban cómodos, querían estar en sus casitas, gloria a Dios, todas decoradas, todas acomodadas, gloria a Dios, aleluya. Y estaban inventando. No, es que no ha llegado el tiempo, gloria a Dios, aleluya. No es tiempo de renovar, no es tiempo de arreglar la casa de Jehová, aleluya. ¿Y cuánto va a ser el tiempo de arreglar la casa de Jehová, alabándose el nombre del Señor? ¿Cuánto va a ser el tiempo de arreglar la casa de Jehová? Si Jehová está hablando y le está diciendo, gloria a Dios, aleluya, al líder espiritual y al gobernador del pueblo, aleluya, que hay que trabajar, que hay que hacer, que hay que remisitar. Bendito Jesús, aleluya. gloria a Dios, 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 poderosa es el Señor. A veces nos interesamos más por lo que no verifica, gloria a Jesús. La mayoría de las veces, gloria a Dios, no estamos en contra de Dios. Pero de vez en cuando queremos hacer cosas diferentes a las que Dios nos ha pedido hacer. Aleluya. A veces Dios nos pide hacer algo, gloria a Dios, pero nosotros decidimos hacer otras cosas. Alabándose el nombre del Señor. No queremos hacer, gloria a Dios, lo que Dios nos ha mandado, sabiendo que lo que Dios nos manda hacer, edifica nuestras vidas, y estamos para edificar nuestras vidas espirituales, gloria a Dios. No para menguar, estamos para crecer, gloria a Dios. Y Dios va a contar, va a mandar hacer algo, que no te edifique. Dios va a contar, va a mandar hacer algo, aleluya, gloria a Dios, que al final tú no puedas obtener la recompensa, aleluya. Que al final tú no puedas llegar a la meta, gloria a Dios, que es alcanzar el reino de los cielos. Bendito Dios, aleluya. Entonces dice, es para vosotros tiempo de habitar en casas artesonadas. Gloria a Dios. Es para vosotros tiempo de habitar en casas artesonadas. Gloria a Dios, aleluya. Ha llegado el momento, gloria a Dios, que la apariencia física, gloria a Dios, del templo no nos debe de importar, aleluya. Sino, gloria a Dios, alabanza la apariencia interna. Porque la apariencia interna se refleja por la apariencia afuera, gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Meditar en vuestros caminos. Gloria a Dios. En otras palabras, les está diciendo, no están haciendo nada. Gloria a Dios. No están haciendo nada y se sembran mucho y recogen poco. Coméis, gloria a Dios, y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, que sigo en jornal, en sacos rotos. Gloria a Dios. O sea, no están haciendo nada. Guau. Cuando yo estaba preparando esta palabra, gloria a Dios, y el Señor me estaba dando esta palabra. Porque Dios me habla a mí primero, gloria a Dios. Que es la que estamos preparando este mensaje. Dios me habla a mí. Mira, hermano, yo salí edificada, gloria a Dios, aleluya. Cuando yo me metí en esta palabra, y mire que yo he leído a Jehová unas cuantas veces, corriendo a la danza. Pero en esta ocasión, y Obra ministró mi vida. Y Obra me edificó, gloria a Dios, aleluya. No están haciendo nada. Señor, pero yo estoy dejando el cuero de infobrir. Yo me estoy quemando la pestaña, gloria a Dios, estudiando y escudriñando la palabra para atraer de pasto fresco estas ovejas, gloria a Dios. Y tú me dices que yo no estoy haciendo nada. De lucha. Mira, hermano, eso me hizo a mí meterme yo misma por dentro y comenzar a escudriñarme y comenzar a estudiarme cada paso, gloria a Dios, aleluya. Cada hueso mío, gloria a Dios, alabanza. Yo como que lo veía, gloria a Dios, y yo decía, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué es lo que está pasando, gloria a Dios, aleluya? ¿Qué es lo que necesito, gloria a Dios? Porque todos los días necesitamos algo de papá. Todos los días necesitamos que nos hablen. Todos los días necesitamos que nos edifique. Todos los días necesitamos una palabra, gloria a Dios, aleluya. Se parte del Señor. Y la tenemos ahí en la casa. Y a veces estamos sin hacer nada en la casa, gloria a Dios. Y nos vamos al televisor o nos vamos al teléfono, gloria a Dios. Y desperdiciamos el tiempo en todas las arrosas. Pero se nos olvida que ese tiempo libre que tenemos, Dios nos lo está dando, nos lo está mirando de arriba para ver si nosotros sabemos hacer buen uso de ese tiempo y nos vamos a hablar con Él. ¿Cuánto haces que no doblas rodillas? ¿Cuánto haces que no buscas la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo haces que no te vas a hablar con Dios? Pero a hablar, gloria a Dios, no cinco minutos. Porque a veces nos arrodillamos, gloria a Dios, y parece que tenemos el primer en la rodilla, gloria a Dios, aleluya. Y rápido queremos levantarnos y queremos buscar conversación y queremos hacer una cosa y la otra, gloria a Dios, aleluya. Y nos olvidamos que Jehová está mirando y que tiene palabras para nosotros y que nos quiere hablar algo. Pero nosotros no le estamos dando el tiempo suficiente para que Jehová hable a nuestra vida y nos dirija y nos rebele y nos diga lo que tenemos que hacer. Porque a veces nos ponemos un poquito mal criados y no queremos que nos manden. Pero Jehová es la hermana. Y está diciendo, gloria a Dios, aleluya, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Aleluya, gloria a Dios. Es Jehová hablando a mi vida, gloria a Dios, aleluya. Algo hay que arreglar y hay que arreglarlo acá porque el tiempo se acerca. Se va a hacer tarde. Oh, gloria en nombre del Señor, aleluya. Meditarme con tus caminos. Gloria a Dios, alabanza mi alma, alabanza Jesús. Y los manda, gloria a Dios, a subir al monte. Sube al monte. Aleluya, gloria a Dios. Mire, cuando le ven esta palabra, yo me acordaba. Gloria a Dios. De el campamento de la noche que nosotros existimos, yo no sé si Ángela estaba o si Ángela se acuerda. O la hermana, y... La hermana paga, no sé. Aleluya. Que nosotros estábamos en aquel campamento, gloria a Dios, allá en... ¿Sí, Ángela? ¿Sí, Ángela? Aleluya, gloria a Dios. Y era como a las dos de la mañana y nosotros estábamos en el cuarto, gloria a Dios, allí hablando, gloria a Dios, del Espíritu y un montón de cosas, aleluya. Y la hermana Zoraida Pérez estaba con nosotros en el cuarto. Y de momento la hermana Zoraida Pérez sale corriendo por allí, aleluya, gloria a Dios, y se va para arriba. Y ahorita nos quedamos así. ¿Qué le pasó a la hermana, gloria a Dios, aleluya? Y de momento nos enteramos, gloria a Dios, que allá arriba en la capilla había una que estaba endemoniada, gloria a Dios, aleluya. Y la hermana Zoraida a Dios se lo reveló y salió corriendo para allá arriba y comenzaron a administrarle aquella vida, gloria a Dios, aleluya. Y aquella mujer estaba como loca y aquella mujer salió corriendo a disparar por allí, por aquel monte y Zoraida se la giró atrás y Zoraida cogiendo detrás de ella, aleluya, porque como iba así como loca, gloria a Dios podía caerse y matarse por allí, gloria a Dios. Y esta mujer, yo no sé cuánto de ustedes la conocen, pero ustedes saben que era una mujer plaquita, gloria a Dios, aleluya. Y ella viene y yo no sé qué le hizo como una llave de cuatro, como una lucha libre, gloria a Dios, y le amarró las piernas así y las pudo dominar, tirando al piso y ahí siguieron ministrando, gloria a Dios, y la mujer pudo ser libre. Allá arriba en aquella montaña, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es subir al monte, aleluya. El Señor le dice, subir al monte, traer madera y realificar la casa de Jehová. Entonces, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Queremos gloria, queremos presencia con ellos, pero no queremos subir al monte. Queremos gloria, queremos presencia, pero no queremos irnos a la montaña. Gloria a Dios, aleluya. Usted sabe que allá en la montaña hay un hombre que se llamó Moisés, aleluya, que subió allá arriba, gloria a Dios, porque algo le llamó la atención, aleluya. Él estaba viendo algo que se quemaba, se quemaba y no se consumía, gloria a Dios. Y él dijo, yo tengo que subir allá, yo tengo que ver qué es lo que está pasando allá arriba, aleluya. Y este hombre subió al monte, este hombre subió a esta montaña, esta montaña era lo ver, esta montaña era la montaña de Dios, aleluya. Esta montaña no era cualquier montaña, en esta montaña no todo el mundo subía, porque decían, allá está Jehová, esta es la vivienda de Jehová. Allá no puede subir cualquiera, aleluya, gloria a Dios. Pero como usted dijo, yo voy a subir, aleluya, y allá recibió la revelación, y allá Dios me agló, aleluya. Y cuando en esta montaña casi no subía nadie, ustedes saben que en esta montaña había pantos frescos, casi nadie subía, gloria a Dios, aleluya. Y como casi nadie subía, había pantos frescos para darle a las ovejas, aleluya, gloria a Dios. Miren que bueno es que vos, en la montaña, gloria al nombre del Señor, aleluya. Poderoso eres Dios. Gloria. Habla ahora a su joven hijo de San Diego. Gobernador de Judá y a Josué, hijo de Josalá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su propia primera? ¿Y cómo la veis ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Podría decirme, aleluya. No es ella como nada, gloria a Dios, aleluya. Se desaliza cualquiera. Se le va a gozar cualquiera. Gloria a Dios, aleluya. A veces hacemos comparaciones que no nos ayudan. A veces hacemos comparaciones que no nos verifican. Gloria a Dios. Nosotros llevamos siete años como iglesia, Cristo misionero en todo el mundo. Ustedes llevan diecinueve. Me voy a poner a comparar yo siete años con diecinueve, gloria a Dios. Siete años con diecinueve años, gloria a Dios, aleluya. Que tanto que han pasado, hermano Domingo, tantas situaciones, tantas cosas que ha visto, gloria a Dios, aleluya. Pero ha perseverado, sí, gloria a Dios, aleluya. Porque él ha entendido que él destirle a un Dios de poder y de autoridad. Que no destirle a los hombres, gloria a Dios, aleluya. Sino a Jehová, gloria a Dios, poderoso Jesús. Mi alma dura el cielo, gloria a Dios, de piedra. Algo que llamó la atención en mi vida, gloria a Dios, aleluya. Este mensaje, versículo trece, versículo catorce del capítulo uno. Entonces, ahí el enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Sorobo, que es hijo de Salafiel. Y despertó Jehová a la yuca, el espíritu, gloria a Dios, alabanza de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y despertó Jehová el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y despertó Jehová el espíritu. ¿Qué quiere decir despertar el espíritu? ¿Qué quiere decir despertar el espíritu? Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que esto es una palabra poderosa, gloria a Dios, mi alma, que ama a Jesús. Esto lo pone Dios en el corazón del hombre. Gloria a Dios, aleluya. Dios despierta una pasión en esta hora, aleluya, en el corazón del líder del pueblo. Dios despierta, gloria a Dios, una pasión, aleluya, en el corazón del líder espiritual. Y Dios despierta, gloria a Dios, una pasión, aleluya, en el corazón del pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Dios hizo algo grande y maravilloso. Dios despertó el espíritu del líder. Dios despertó el espíritu del líder espiritual. Dios despertó el espíritu del pueblo completo, aleluya para que entonces trabajaran puso una pasión aleluya, algo un deseo por ellos, aleluya eterno, que creció en ellos aleluya, para que pudieran comenzar a trabajar que triste es cuando Dios te da una misión y la vida entiende aleluya que triste cuando Dios te da una misión Dios me ha dado una misión y lo compartimos con el pueblo y el pueblo se queda alabando Dios, aleluya el pueblo tiene que tener la misma misión del líder gloria a Dios porque es líder porque Dios lo puso ahí confiando gloria a Dios en que él iba a seguir adelante la hoja del Señor aleluya porque de lo contrario Dios no lo hubiera puesto aleluya gloria al Señor y tuvo que despertar el espíritu gloria a Dios aleluya de este pueblo para que pudieran sentir para que pudieran tener la misma visión gloria a Dios aleluya y comenzaran a trabajar gloria a Dios alabando Dios aleluya gloria a Dios entonces ha pasado otro tiempo gloria a Dios y vuelve a hablar y va al profeta gloria a Dios aleluya gloria a Dios mi alma te adora a Jesús que él invirtió salabanza y el pueblo se desanima gloria a Dios entonces viene a sus mentes en el primer intento gloria a Jesús viene entonces esta comparación gloria a Dios aleluya y esto le trae al pueblo un desánimo una oposición gloria a Dios mi alma te adora a Jesús ah gloria a Dios pero hay una solución para el desánimo gloria a Dios aquí en esta palabra hay una solución para el desánimo gloria a Dios aleluya en el capítulo 4 gloria a Dios perdón en el versículo 4 del capítulo 2 dice pues ahora solo va a ver aleluya esfuérzate dice Jehová aleluya esfuérzate también Josué hijo de Josué aleluya sumo sacerdote y cobrar ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabajar porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis cuatro cosas para el desánimo esfuérzate cobra ánimo trabaja y no temáis gloria a Dios aleluya hermano hay que esforzarse gloria a Dios hay que esforzarse en este que esforzarse y no temáis a la